Buenos días, mi nombre es Rocío Cisneros, estamos aquí en el Convention Center en Ontario y quiero mandar un saludo a todos, gracias por estar aquí, estoy contenta porque aprendí mucho aquí en Shine, conocimos grandes líderes, le damos las gracias a todos, a Yesenia, a mi diamante Carlos Baraja, lo amo, a Araceli, mi líder, todos los líderes son muy importantes para nosotros, para crecer en esta carrera, gracias GanoLive por todo lo que nos han dado y todo lo que nos han brindado, gracias, los amamos, ¡arriba GanoLive!